Juan 1, del 45 al 51. Verás cosas mayores. El primer punto que vamos a trabajar y vamos a ver hoy es este punto, encontró. Mira, Felipe toma la actitud misionera, va al encuentro y anuncia. Es como que el tipo primerea y no pierde el tiempo. Y claro, es porque se ha encontrado con Jesús que llama muchísimo la atención. Pero es la actitud de encontrar y anunciar, porque demuestra quién es Jesús. Algo que uno siempre busca y se encuentra. Si vos encontraste la paz interior, que es Jesús y en Jesús, por favor salí y anuncia cara a cara. Salí porque hay gente que lo necesita, porque hay muchos Natanael que necesitan encontrarse con la alegría, con la paz interior. Hay muchos Natanael afuera, ¿eh? Pero no tomes un megáfono y salí y grita, acá está Jesús. No, no. Salí y anuncia cara a cara. Ahora, ir al encuentro del otro y encontrarse con esa persona desde ese diálogo personal, desde ese encuentro, persona a persona. Y la evangelización de hoy hasta venimos a decirte que es celular a celular. Pero no busqué lo multitudinario. A ver, está bien hacer encuentro, está bien hacer talleres, eso está muy bueno. Bueno, pero el efecto que produce de ir encuentro a encuentro, cara a cara, tomar unos mates con una persona y hablarle de Dios, aunque sea sin mencionar el nombre de Dios, ayuda muchísimo. Pero acuérdate que también encontramos el segundo punto que es lo conoce. Jesús sabe todo de vos, sabe todo. Y a Él no lo puede engañar. Él sabe tu roña, tu miseria, tus baches, tus caídas, tus tentaciones. También te sabe todas las macanas que te has mandado. Hoy Dios te muestra un desafío que es distinto. Un camino que implica que trabajes para su reino, que te metas en su equipo, pero sabiendo quién sos vos. Y que Dios te ha elegido así como vos sos. Es decir, vos tenés que saber que sos una manga de pecador, que sos un error, que sos una complicación. ¿En qué sentido de error? En el sentido que te mandás errores uno tras otro. Pero sin embargo Dios te ama tanto y te ha elegido así como vos sos. Porque Él sabe que así como vos sos, podés evangelizar y llevar a la gente al encuentro de Jesús. Y termino diciéndote que verás cosas mayores. Te aseguro que si te metes en el campo de la evangelización y de ir a misionar uno por uno y trabajar en estas cosas, vas a ver y vas a vivir cosas hermosas. Sí, te lo aseguro. Pero mirá, me viene a la cabeza cuando me ha tocado una vez celebrar una misa en los cerros tucumanos. Y una señora, ahí obviamente que después de siete horas de andar a caballo, imagínate cómo estaba yo liquidado. Y esta señora me quería besar las manos. Y yo decía, no señora, no, 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 no me bese, todo eso. Así es, no me lo olvide. Y ella me dice, mire padrecito, yo no me vengo acá a besarle las manos a usted, porque usted no. Pero yo vengo a besar al Señor que está en usted. Y yo digo, wow, qué tremenda fe de esta señora. Y eso ha sido algo tremendo para mí que me ha quedado dando vuelta en la cabeza durante muchísimo tiempo. La gente no me busca a mí porque soy Luis, sino porque lo busca Jesús que está en Luis. Mira, ¿qué opinás si hoy pensás en una cosa hermosa que te llamó la atención desde que estás metido en la cosa de Dios? Sí, pensá, en el día de hoy pensá, fíjate y ve algo que te ha, ¿acordás de algún momento lindo que has vivido trabajando en las cosas de Dios? Capaz que cuando fueras catequista, o ayudando a un chico, o simplemente porque te ha tocado ver ciertas cosas que te han llamado la atención. Fíjate y recordá, qué lindo es saber lo que Dios está. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos vemos. Hijo y Espíritu Santo.